Porque en su cuerpo, es por eso que te quiero, porque yo sé que me quieren, que me ha hecho nada, las tres veces, sobre el discurso, que estoy muy enamorada, pero tengo mucho miedo, que el día me dejes y vuelvo a estar sola, como el de mi amor. Me gusta estar en el tiempo, que se cae sin ti, para dar la voz, que me he visto, que sonreír, porque me quiero, yo sé que me quieren, muchas gracias, te imaginas lo feliz que soy, ya vivo tu al fin. Me gusta estar en el tiempo, que se cae sin ti, para dar la voz, que me he visto, que me quiero, yo sé que me quieren, muchas gracias, te imaginas lo feliz que soy, ya vivo tu al fin. ¡Gracias!